Hace tan solo unos meses, esta escena era difícil de imaginar debido a la pandemia y las restricciones del plan Paso a Paso. Sin embargo, gracias a los avances que ha tenido la región de los lagos, áreas como el turismo comienzan a desarrollar sus actividades. Como parte del programa Vacaciones Tercera Edad de Cernatur, 35 adultos mayores de Curaco de Vélez, en la provincia de Chiloé, iniciaron viaje a Puyegüe, donde podrán disfrutar de tres días y dos noches. No, no, primero vez. Por supuesto, y me imagino, como dije anteriormente, estarás feliz de poder viajar. Sí. ¿Es cierto? ¿Sí? ¿Vas solita? Sí. No, con las cosas. Ah, con el carro. Y feliz porque tanto tiempo encerrado en la casa. Por supuesto que sí. Así que nos quedó, pero de maravilla este paseo. Muy hermoso para conocer, para irse a relajar. Muy bueno. Por supuesto, sí. Este paseo nos sirve mucho para relajarnos porque están encerrados tanto tiempo, así que estamos muy bien. Los alegres viajeros estarán acompañados de funcionarios municipales y de salud local, para así cuidar a quienes podrán disfrutar de uno de los sitios de mayor atractivo natural y turístico en la zona sur del país. Tengo la posibilidad de, dentro de lo que he trabajado acá en el Cefam, de conocerlo a la mayoría. Así que bastante agradable, feliz de poder acompañarlo. Es una bonita iniciativa que tiene la municipalidad de ver la posibilidad de los adultos mayores, tengan su momento de distracción. Y bueno, como dicen algunos, han pasado toda su vida trabajando, así que esto es una instancia para que ellos lo disfruten. La verdad es que partimos esta semana bien intensa, pero muy contenta de venir a despedir a este grupo de adultos mayores que van a viajar hacia la comuna de Puyegüe. Les deseamos un excelente viaje, que disfruten de esta jornada. La verdad es que el proceso de vacunación ha permitido que podamos retomar ciertas actividades que se hacían anteriormente. Y muy contenta. Hay mucha gente que me ha contado que es la primera vez que viaja, así que desearles que estén tranquilos, que lo pasen bien, que disfruten. Desde la municipalidad se informó que están trabajando en la postulación de nuevos viajes para que cada vez un mayor número de personas pueda disfrutar de unas merecidas vacaciones y dejar atrás los días más complejos del encierro e incertidumbre producto de la pandemia.